El día de hoy te quiero presentar la nueva interfaz de nuestro sistema para rezar el rosario. Ya lo había yo desarrollado antes, pero en esta ocasión tiene una nueva interfaz mejorada. Te la presento. Para eso entramos a nuestra plataforma de aplicaciones y elegimos el Santo Rosario. Una vez accediendo aquí, podemos ver esta nueva forma de presentar la información. Tenemos las opciones originales del modo audio, el modo interactivo y el modo lectura. Pero además tenemos esta nueva interfaz que consiste en un primer menú para elegir el idioma. Aquí podemos elegir entre español y latín. Si yo elijo aquí latín, me cambia a la lengua latina. Y además, aquí ya viene incorporado el video con el rezo del Santo Rosario que habíamos visto en honor de Benedicto XVI. Este video que editamos cuando falleció el Papa Benedicto XVI, se escucha la voz del Papa Benedicto rezando intercalado con el rezo en latín del Santuario Madonna dei Postchi de los Frailes Franciscanos de la Inmaculada Concepción en Italia. Aquí podemos acceder a esta versión de los misterios gloriosos, de los misterios de gloria. La misteria gloriosa son misterios gloriosos o misteria gloria que es misterios de gloria. Como podemos observar, tenemos aquí una frase en rojo que dice in feria cuarta et dominica. Es decir, en el día cuarto de la feria, que es el miércoles, domingo es el primer día, lunes es el segundo día, martes el tercer día, miércoles el cuarto día. In feria cuarta et dominica. Y los domingos. Comenzamos con las oraciones ab inicio rosari dicende. Las oraciones que se dicen en el rosario al inicio. Comenzamos con la señal de la cruz, la signum crucis. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Vel, oh, per signum Sancte Crucis, de inimicis nostris, liberanos Deus noster. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, liberanos Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Tenemos enseguida el Credo, el Symbolum Apostolorum, el símbolo de los apóstoles. Credo in Deum Patren Omnipotentem. Y continuamos con el Credo. Después tenemos el Confiteor. Confiteor Deo Omnipotenti et Vobis Fratres. Quia pecavi ninis cogitazione verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Y comenzamos ahora sí con los misterios. Primum Misterium Gloriosum Resurrexio. El Pater Noster, Pater Noster, qui es in Celi, Santificetur Nomen Tuum. El Ave Maria, diez veces. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. El Gloria, Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. La oración a Fátima o el Oh Mi Buen Jesús. Y así continuamos con cada uno de los misterios en latín. Para terminar con las oraciones que se dicen al final del rosario. Como el Salve Regina y las letanías. Quiri Eleison, Christe Eleison, Quiri Eleison y todas las letanías. Al final la oración final y terminamos el Santo Rosario. Y tenemos además la nueva opción para comparar. Fíjate qué pasa si elegimos la opción en español. Tenemos ahora en paralelo el rosario en latín y en español. Tenemos aquí, por ejemplo, en español dice, algunos por costumbre comienzan el rezo con, por la señal de la Santa Cruz. Otros comienzan simplemente con, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En latín está organizado lo mismo, pero al revés. Primero dice el señal de la cruz o por la señal de la Santa Cruz. Luego tenemos el credo en latín y en español. El confíteor en latín y en español. Los misterios. Aquí en estos misterios tenemos la resurrección del Señor y una pequeña meditación en español. Que en latín no tenemos ahorita una opción de meditación en los misterios gloriosos. Pero, por ejemplo, si vemos los misterios de gozo, no, tampoco. Podemos comparar también al revés, primero español y luego latín, para poder ir siguiendo el rezo en los dos idiomas. En latín no todas las opciones tienen todavía una meditación. Las vamos a ir incluyendo, sobre todo las que están tomadas de documentos que están escritos originalmente en latín, como Redemptoris Mater o Rosarium Virgine Marie. La Sagra Escritura. Tenemos de dónde sacar las opciones para meditación en latín. Aquí están las letanías y la oración final. Está muy padre esta nueva interfaz para rezar el rosario. Con paralelo español latín, latina español. Con el video del Papa rezando el rosario en latín. También el Papa Benedicto XVI. Tenemos además links a el libro y sobre esta piedra. A la suscripción digital del periódico Presencia. A la liturgia de las horas. Y a los 19 millones de rosarios por la salud. Hemos rezado 4.180 rosarios. Muy bien. Las opciones originales siguen ahí. Tenemos el modo audio, donde nosotros le damos play y podemos empezar a escuchar el santo rosario en audio. El modo interactivo. ¿Se acuerdan? Donde damos clic para comenzar y empieza a mostrarnos lo que vamos a rezar. Damos el Pater Noster y cada una de las rosas es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Vamos así rezando. Esto lo podemos hacer perfectamente en el celular. Todo esto es perfectamente visible en un celular. Terminamos de rezar los 10 Aves Marías. Y damos clic en la última cruz. Y son las oraciones finales. Gloria al Padre, al Hijo, la calculatoria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y continuamos. Y así es hasta que terminemos todas las cuentas y todos los misterios. Y tenemos el clásico modo lectura también. Ese sigue ahí disponible para los que quieran continuar con el modo lectura. Y el Sanctum Rosarium, la nueva interfaz. Donde podemos comparar latín y español. O simplemente cambiar el idioma a latín y rezarlo todo en latín. O escuchar al Papa Benedicto XVI. Podemos ir siguiendo también la oración con el Papa Benedicto XVI en latín. ¿Qué les parece? Todo esto es para nuestro crecimiento espiritual. Y para que ustedes lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!